Hola a todos y bienvenidos a NopalHack Hoy les traigo un video de como pasar carros amigos Este es diferente porque solamente es entre dos personas Lo único que necesitamos es tener solamente una Fagio en nuestro centro de operaciones Y el carro que nos va a pasar nuestro amigo En este caso nos va a pasar una Oppressor MK2 Lo primero que vamos a hacer es registrarnos en SeguroServe Y mandar la invitación a nuestro amigo Ya que se la hayamos mandado Lo que vamos a hacer es Nosotros vamos a quedar en la parte donde dice retirarse Y el se tiene que meter a las invitaciones y quedarse como si la fuera a aceptar Y entonces vamos a contar hasta tres Y vamos a aceptar Yo me retiro y el acepta Y se va a buggear El no le va a aparecer el circulo Entonces el nos dice no lo veo Y le picamos una vez flechita a la derecha Y si fijan ahí se queda como buggeado No puedes mover la caminada Y nuestro amigo se va a meter a actividades rápidas Y nos va a invitar a una de 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 dardos o vencidas o algo En el momento que a nosotros nos aparezca Arriba del mapa la invitación Lo que vamos a hacer es Unirnos a él Pero desde el grupo Ahorita van a ver como nos aparece Ahí nos apareció Nos vamos al grupo Nos unimos a la sesión Aceptamos la primera alerta Aceptamos la segunda Y nos bajamos de la moto Si los tira a la nube No pasa nada Los va a terminar bajando otra vez Al Al bunker Ahora lo que vamos a hacer es Salirnos del bunker Nuestro amigo para que se pueda salir Lo que tiene que hacer es Registrarse en seguro surf Y luego retirarse Y con eso lo va a dejar salir del bunker En esta parte Si nuestro amigo ya tiene El carro que nos va a pasar aquí afuera Se tiene que ir al creador directamente O lo que puede hacer es Pedir el carro Y ya que esté aquí Entonces ahora sí Irse al creador Si fijan ahí ya se fue Entonces ya no me deja subirme a su A su moto Entonces vamos a esperar nada más Él nos va a avisar Cuando ya esté en el creador Lo que vamos a hacer es Mandarle una invitación para la sesión Esto se hace en sesión por invitación Entonces hay que mandar la invitación otra vez Y nos vamos a esperar Las actividades que tienen que entrar Es ahí en actividades Actividad Y cualquiera de estas Vencidas Dardos Cualquiera Y aquí les aparecen dos opciones A solas O con los de la sala Y ustedes tienen que poner las de la sala Esas son las actividades En las que ocupamos Ahorita la moto va a desaparecer Y se va a ir al lugar de siempre O sea donde aparece normalmente Porque nuestro amigo ya va a entrar A la sesión Si se fijan Ya desapareció Entonces vamos a ir a buscar la moto Normalmente en este bunker Siempre aparece Aquí al lado Entonces nos vamos a ir a buscar la moto Y ahora si ya nos va a dejar subirnos Ya que nuestro amigo ya está en la sesión Cuando nuestro amigo está en la sesión Lo que él tiene que hacer Es irse al centro de operaciones Y va a volver a hacer lo mismo Estando arriba del centro de operaciones Tiene que Volver a meterse a la actividad En el teléfono Y volver a seleccionar Alguna actividad rápida Como dardos Vencidas Tenis Y ponerle que con los de la sala Y vamos a esperar Cuando nos llegue La notificación De que nos está invitando A la partida Después de eso Nos va a invitar Al centro de operaciones Y lo que vamos a hacer es Abrir La invitación del centro de operaciones Y la vamos a dejar abierta Como si la fuéramos a aceptar Y nos vamos a unir Otra vez Desde el grupo Ahorita van a ver Mira ahí nos llega la partida rápida Esa no le hacemos nada Y nos llega la del centro de operaciones Esa la abrimos Y la dejamos ahí Nos vamos a Al grupo Y le vamos a dar unir Y vamos a empezar a spamear X muy rápido Si se fijan ahí Acepto las alertas Y de aquí lo que puede hacer es Mandarlos directo al centro de operaciones O Así como a mi Los deja ahí Lo que vamos a hacer nada más es esperar Ese es lo que termina de cargar Esperamos Un minutito o así Y de repente vamos a aparecer En el centro de operaciones Con la opresor La verdad es un truco muy sencillo Y podemos pasar cualquier carro Ya sea De una plaza De dos plazas El que sea Si se fijan ahí Ya botó Y aparecemos en el centro de operaciones Parados en la moto Aquí lo único que hay que hacer es Subirse y sacarla Y la moto ya es de nosotros Ahorita les voy a enseñar Lo que voy a hacer Va a ser sacarla La voy a regresar Con el club de motos Y la voy a pedir Desde el centro de operaciones Aquí lo que vamos a hacer es registrarnos en el En el club de motos Nada más para regresarle Para que Y para volverla a pedir Para que vean como ya es de nosotros Y pues Si les gustan los videos Les están funcionando Por favor Suscríbanse Denle manita arriba Compartan el video De verdad A mi me ayudó muchísimo eso Yo estoy intentando subir videos Cada vez Mejores Entonces pues Si les pido que me Echen la mano ahí Si ven aquí ya nos llegó la moto Ya sabe Pónganse a A pasar carros A todos los amigos Que no tengan Eso sería todo Y nos vemos en el próximo video Chao